Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien y así de jodido estoy después de la primera parte de lo más cringe del 2021 los dejo con la segunda, espero que se diviertan, porque se me hizo extensa y no quería que fuese un bodrio, así que bueno espero que ya han dejado lo suficiente, porque acá se viene el resumen de lo más importante, de lo más importante de este año que ha terminado 2021 espero que lo disfruten y saludos Activision Blizzard se incendia y esto fue maravilloso no sé cuántas noticias subí, pero fue un montón la empresa se derrumbó sobre sí misma unos meses después de que surgieran informes sobre las pésimas condiciones de trabajo acoso y discriminación detrás de sus puertas las acciones de la compañía se desplomaron lo que vio agravado por la mala recepción de los fanáticos de Diablo 2 hemos resurrected varios cambios que señalan virtudes en propiedades como World of Warcraft y múltiples renuncias de personal prominente y esto de que señalan virtudes había una noticia pero la desaparecieron y lo estaba hablando con un suscriptor con Mutagénica que le busqué la noticia donde lo había leído y ya la habían borrado y era por... justamente se basa en esto y no la he encontrado más o sea, desapareció y me ha pasado en varias Ellen DeGeneres cancelada y esto fue lo más hilarante las acusaciones de los empleados con respecto a la actitud tóxica y abusiva de DeGeneres comenzaron a surgir y no pasó mucho tiempo antes de que ella estuviera en el tajo se informa que el programa terminará en 2022 y DeGeneres afirmó que era hora de que ella siguiera adelante es obvio que el escándalo ha afectado la imagen de su marca y ella está preparando para hacer una salida cuidadosamente planificada a fin de mantener una apariencia de integridad queda por ver que tan lejos volará eso con los fanáticos LeBron James paraliza su credibilidad y acá lo tenemos James, un conocido fanático de las razas que una vez supuestamente fingió un crimen de odio se apresuró a intervenir en las relaciones raciales a través de Twitter durante todo el año lo que provocó una reacción espectacular algunos de los errores más infames de James se involucraron amenazar abiertamente a un oficial de policía que salvó a una joven negra de ser apuñalada hasta la muerte por otra chica negra eso yo vi al video y era así y su postura sobre el juicio de Kyle Rittenhouse del cual parecía sorprendentemente ignorante se inclinó ante el Partido Comunista Chino mientras expulsaba de sus juegos a los fanáticos que lo interrumpían lo que parecía juvenil como mínimo y también tenemos el fracaso de Space Jam 2 YouTube se otorga un premio a la libertad de expresión Susan, ahí quería Susan en uno de los ejemplos más espectaculares y escandalosos de negación e hipocresía izquierdista jamás cometidos en la historia YouTube decidió que sería una gran idea darse un premio por todas las cosas la libertad de expresión Susan se elogió a sí misma y a YouTube por su arduo trabajo para ampliar la conversación y permitir que todos tengan la misma opinión independientemente de su opinión naturalmente esto fue recibido con burlas y risas en todos los ámbitos YouTube es uno de los medios de comunicación más censuradores y deshonestos de la era moderna y cambiará rutinariamente ya sus ya vagas reglas en un intento de silenciar y reprimir a cualquiera que tenga un punto de vista que no les guste los creadores de contenido han sido los más afectados durante años por lo que alternativas como Rumble, BitChute y Odyssey están ganando impulso lentamente es que es cierto y hay otra cosa que también o sea a ver YouTube está perdiendo los creadores que se están yendo a Twitch en Twitch tienen un poco más de libertad entonces pueden hacer más contenido si bien es más un contenido de directo estoy viendo que YouTube se está quedando vacío de las antiguas personalidades ya no hay tanta personalidad que aparezca el Uber discriminador de café local de Kentucky en Trinidad y Tobago causó un gran revuelo en mayo de 2021 cuando se ejecutó con una de las campañas de marketing más sordas y mal concebidas del anuncio en cuestión era un guiño a la organización terrorista BLM un grupo ideológico de formación marxista con muy poco que decir sobre la vida de los negros y mucho más que decir sobre la destrucción del capitalismo el vacío de todas las cárceles y la destrucción de las centrales nucleares o sea la familia KFC decidió exhibir el Black Power Drumstick que era un trozo de pollo frito que proyectaba la sombra del icónico puño cerrado un símbolo conocido de BLM irónicamente esa imagen icónica fue creada por el movimiento de conciencia negra que fue iniciada por hombres valientes como Steve Biko durante la era de Lappard High sudafricano y fue considerado como un símbolo no discriminador que predicaba la unidad entre las razas al estilo MLK me parece bien realmente aparte de lo de Lappard High fue horrible prácticamente ni se habla y obviamente esto le explotó tenemos lo de John Cena con el Partido Comunista en 2021 Cena esencialmente se puso de rodillas y se disculpó con el Partido Comunista Chino por referirse erróneamente a Taiwán como un país real independiente su video de disculpas publicado recibió una reacción instantánea y muchos afirmaron que Cena era un cobarde y un vendido los educadores de izquierda enseñan a los niños de primer grado como digamos bueno este autosatisfacerse ¿no? correctamente y esta yo creo que fue una de los libros de Dr. Seuss son malos pero esto está bien está bien yo que se pone ¿no? este el incidente en cuestión involucró material de propaganda que se mostró escolares de primer grado que les mostró cómo debían digamos autosatisfacerse correctamente eso fue parte de una agenda más amplia en nombre del sistema educativo dominado por la izquierda para introducir a los niños a la digamos el material para adultos y sexualizarlos desde una edad temprana hubo un tiempo en que la izquierda dijo que nunca vendrían por nuestros hijos pero la máscara ya no está y lo están haciendo a plena vista esto lo que el problema que tenés con esto es que si vos sexualizas a los niños le haces un campo de orégano a todos los abusadores a los estos pedos bueno este no sé qué están pensando Kevin Smith el Master of the Universe para Netflix se convirtió en una parodia en sí misma y Smith quedó atrapado en sus propias mentiras repetidas sobre la naturaleza del programa su conocimiento de la propiedad y cómo progresaría la historia la reacción de los fanáticos fue inmediata y Master of the Universe se llenó de espectadores la decisión de matar personajes claves incluido Himan para allanar el camino para que Tila con la cabeza medio afeitada como el nuevo héroe era la tarifa estándar de Hollywood hasta ese momento lo que fue realmente imperdonable fue cómo se comercializó inicialmente el programa con el gran regreso de Himan fue todo menos eso el MSU de Marvel golpeó una pared de ladrillo y acá te hablo un poco de lo que fue Spider-Man No Way Home contra el resto Black Widow Shang-Chi y esta Shang-Chi si ganó ganó 50 millones o sea nada las pérdidas fueron asombrosas y se sucedieron una tras otra Black Widow Shang-Chi apenas recuperó su presupuesto Eternal se hundió en llamas abrazadoras los fanáticos se desconectaron de Falcon and the Winter Soldier durante el segundo episodio WandaVision no logró encender ninguna emoción Loki bombardeó y Hawkeye fue directamente al cubo de basura Loki fue lo que mejor anduvo dueño anciano de la tienda de recuerdos de Star Wars toma la izquierda y gana esto fue un tipo que se enojó con un LGBT dice que luego un altercado con un activista transgénero masculino biológico en lugar de doblar la rodilla y disculparse el dueño de la tienda de cómics se mantuvo firme dando un dedo medio colectivo a la totalidad de la izquierda pero aparte las tiendas de cómics han sufrido un montón la ironía es que este individuo recibió un apoyo masivo y abrumador del público y fue suficiente para cambiar el rumbo a su favor las amenazas resultaron carecer de sentido y la izquierda retrocedió cuando se dio cuenta de que él no cedería es una elección para todos en 2022 la única persona que puede cancelarte es eres tú mismo George Takei deseando la muerte a los no vacunados George Takei es un idiota vamos a saltarlo Simu Liu obtiene un pase gratis de Hollywood si algo nos enseñó el debacle de Simu Liu es que los hipócritas de la izquierda siempre mirarán para otro lado siempre que sea sutil a su ideología el deshonrado gobernador de Nueva York Andrew Cuomo aprendió esto y dice que Simu Liu la estrella de la pena se hizo Shang-Chi la lesión de los 10 anillos entre señalar las virtudes y atacar al fandom en Twitter Liu se olvidó de purgar sus comentarios pasados en Reddit que resurgieron para morderlo Liu afirmó que era comprensivo con los pedos después de interpretar uno en un programa y afirmó que era una mutación en el genoma lo mismo que la homosexualidad la cuenta fue eliminada en un frenesi pero las publicaciones se archivaron por el bien de la posteridad Simu Liu es una normal el documental de Fauci que fue destruido y bueno lo de Dave Chappell no el Dave Chappell ay esto está complicado disculpen el Dave Chappocalypse que no fue bien este esto fue atacado Dave Chappell de una manera terrible 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 lo quisieron cancelar por los chistes anti LGBT y se hizo una especie de huelga y amenazas a Netflix Netflix dijo que no le iba a mover Santa Zinc que fue enterrado en una avalancha esto se los traje Seth Rogen y Sarah Silverman decidieron que sería una gran idea crear el programa menos divertido de la historia todo en un intento de engañar a cualquiera que no sea un izquierdista radical y rabioso terminó como era de esperar con el excretable Santa Zinc siendo salvajemente atacado por el público mientras que los críticos se negaron a tocarlo con un poste de 10 pies yo no lo toqué ni con un palo ni con equipo biológico para COVID lo tocaría Jussie Smullet que agarró y el que no sepa todos estos casos que son más política que otra cosa están en la era de la extinción si quieren saber el trasfondo se lo voy a hacer muy rápido porque no quiero contaminar el canal con esta mierda que igual nos contamina pero el caso de Jussie Smullet hay mucha mierda atrás este tipo inventó una agresión por crimen de odio está bien es eso y lo agarraron y lo prendieron fuego o sea los supuestos atacantes demostraron que habían sido contratados por este tipo que habían practicado el ataque como lo iban a hacer y está todo grabado cuando estaban este practicando o sea tenemos el desplome de Spielberg Marco Ruffalo que se siente cómodo con los pedos y se burla de las víctimas del tornado es una cosa maravillosa ¿no? Ruffalo se refirió a Rosenbaum como Jojo un término cariñoso mientras criticaba Kyle Rittenhouse la víctima del asesinato de Rosenbaum no era la última vez que Ruffalo se metía el pie en la boca pero dice que no fue en el caso de Rosenbaum dice que es un abusador ¿no? de niños convicto que usó el insulto racial N la noche de su muerte en Kenosha Wisconsin ¿no? Y Barburton se vuelve completamente discriminador en un tweet él pone de que asumió lo peor sobre los blancos porque en su opinión asumieron lo peor de él mentira yo realmente digo te tengo mucho precio pero realmente eso fue horrible es doloroso ver gente de Star Trek metiéndose en esto realmente en lo personal The Matrix Resurrection que murió no vamos a entrar mucho Demi Lovato se vuelve loca y tengo una noticia nueva de Demi que en algún momento la subiré o no este que dice que vi un fantasma creo este bueno esta persona dice que tuvo experiencias quería tener relaciones con una extraterrestre bueno de todo La Casa Fantasma de Paul Figg obtiene el último desaire ahora lo volvieron a colocar parece que la película se va a incluir en la colección como descarga como descarga digital no en físico sino como descarga digital esto es contraproducente de muchas maneras particularmente porque arroja luz sobre cuán condenada el ostracismo se ha vuelto la versión 2016 en comparación a las principales películas del universo DiCaprio protagonizó recientemente la desatrosa Don't Look Up una alegoría del cambio climático que involucra a un cometa destinado a golpear la tierra mientras que la población finge ignorarlo fue tan terrible que incluso los críticos y los principales medios de comunicación izquierdistas lo odiaron lo que era una situación tan terrible como se podía esperar para la estrella principal y el director J.K. Rowling fue votada como la persona del año en un acto espectacular de ironía el periódico británico The Guardian decidió realizar una encuesta en línea pidiendo a la gente que votara por su premio a la persona del año The Guardian un conocido medio de extrema izquierda radical no podía haber predicho en su mejor día que el autor de Harry Potter ganaría el premio por un deslizamiento de tierra épico en lugar de cumplir con los deseos de los fanáticos The Guardian canceló abruptamente todo el formulario de votación dejando un mensaje que decía este formulario ha sido desactivado y está cerrado para cualquier envío adicional Bill S. Preston Walktard otra cosa que yo no lo podía creer en una nota más triste 2021 terminó con el actor de Billy Ted actuando como un snob elitista desconectado y con derecho al sugerir que cualquiera que no esté de acuerdo con un crítico de cine lo está haciendo por falta de educación y un coeficiente intelectual bajo esto es izquierdismo de tarifa estándar insulta a cualquiera que no esté de acuerdo con usted es el último yo no lo puedo creer realmente a ver hay gente que realmente a mí me decepciona o sea porque en el caso del actor que hacía de Bill digo vos creces con ese tipo un tipo que era muy sencillo al menos era lo que se conocía de él y después en cuanto empieza a tener de vuelta cámara empieza a decir estas estupideces pero bueno estas son un poco las controversias sé que se me hizo largo espero que no sé que haya calculo que esto va a estar separado en dos pero bueno me gustaría saber ustedes que opinan así que dejen todo en la caja de comentarios saludos a todos y nos vemos en un próximo video hasta pronto